Hola, buenos días. Una vez hecha la adaptación, empezaremos la parte de nuestra competición. Y hoy toca gimnasio en el propio T. ¡Hola! Y como se suele decir, después de la tormenta viene la calma. Así que después del gimnasio de por la mañana, un poquito de piscina antes de ir a cenar. Eso sí, pasando del sol este abrasador. ¡Hasta mañana!